Parece que todos tenemos claro que debemos beber leche para tener una dieta saludable, pero ¿qué aporta exactamente a nuestro cuerpo? Deber leche principalmente porque hay una serie de nutrientes que si no tomas leche difícilmente lo vas a alcanzar en la dieta, por ejemplo el calcio. La leche es la mejor fuente dietética que existe de calcio en la naturaleza. La vitamina D también es un nutriente muy importante que está presente en la leche. La proteína de alto valor biológico. ¿Qué cantidad de leche debemos tomar? Las necesidades nutricionales varían en las diferentes etapas de la vida y por tanto lo lógico es adaptar la alimentación a esas necesidades. Es ofrecer un producto adaptado a las necesidades de cada etapa de la edad, siempre utilizando la leche como base en todos esos productos. Para los recién nacidos lo mejor es la leche materna, pero a veces... En el caso de que eso no sea posible, por diferentes razones, pues el niño tiene que recurrir a una leche adaptada que normalmente lo que hacemos es fabricarle y producirla, teniendo siempre como referencia la leche materna, para que el producto que el niño consuma sea lo más parecido posible a la leche materna. Dicen que el ser humano es el único animal que toma leche en su fase adulta. ¿Esto está mal? La verdad es que es una creencia que está muy extendida y siempre se dice, pero lo que hay que decir es que a lo largo de toda la evolución del hombre, el hombre se ha tenido que adaptar a los alimentos que había disponible en su entorno. Entonces, probablemente hubo una época en la que el hombre no consumía leche después del despete, pero posteriormente con la ganadería la leche estuvo disponible y el hombre se ha adaptado a consumir leche y actualmente el hombre puede consumir leche sin ningún problema. Es más, la leche es un alimento muy completo que le aporta una serie de nutrientes que difícilmente puede conseguirlos con otros alimentos de la dieta. ¡Gracias!